El sermón, Cristo es revelado en su propia palabra, fue predicado un día domingo por la mañana, 22 de agosto de 1965, en el Tabernáculo de 1965, en el Tabernáculo de Brannam. En Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de América. Inclinemos nuestros rostros. Señor Jesús, el pastor del gran rebaño. Estamos tan endeudados contigo, Señor, que nunca pudiéramos pagarte por el amor que tú has derramado en nuestros corazones. Nos sentimos tan indignos mientras inclinamos nuestros rostros y estamos de pie en tu presencia. Te pedimos que nos limpies de todas las faltas y de todo pecado. Rogamos que tú fortalezcas nuestros cuerpos hoy. Muchos están enfermos y afligidos, como se muestra aquí, de pañuelos y peticiones llegando por el teléfono y por todas partes. Y creemos que estamos finalizando la historia de este mundo ahora y pronto el tiempo se va a fundir en la eternidad. Y queremos estar listos para esa hora. Y por eso nos hemos reunido aquí esta mañana, es para prepararnos para ese tiempo. Se me ha dicho que hay muchas de las conexiones telefónicas esta mañana por toda la nación, de costa a costa. A donde quiera que nuestras voces estén llegando, que ese grupito sea bendecido. Sana a los enfermos que están entre ellos y ruego que tú limpies sus almas de todo mal. Y ayúdanos aquí esta mañana en el tabernáculo, que nosotros también podamos gozar de ese gran privilegio. Y pedimos que tú nos hables hoy a través de tu palabra escrita. Y que el Espíritu nos revele las cosas de las cuales tenemos necesidad, ya que nos hemos reunido por toda la nación ahora. Sintiendo que somos un pueblo pequeño, pero tenemos un lugar entre los redimidos, porque hemos creído en Jesucristo. Concédenos estas cosas, Señor. Y cuando terminemos el servicio, y nos vayamos a nuestros diferentes hogares por toda la nación. Que digamos, como aquellos de Maús, no ardían nuestros corazones en nosotros mientras nos hablaba por el camino. Ahora, Padre, sé que cualquier cosa que yo dijera ciertamente sería insuficiente para los buenos cristianos por toda la nación que ahora están sintonizados. No sería, no sería adecuado. No sería algo que yo pudiera decir que pudiera hacer algún bien, porque todos estamos en la misma categoría. Somos humanos, mortales. Pero permite que el gran Espíritu Santo hable, que Él tome control de la palabra, y que simplemente Él mismo se revele. Estamos esperando en Él ahora, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse. Yo, en cierta manera, sorprendiéndome. Le dije a mi esposa, si por casualidad, ella está escuchando allá en Tucson, que yo no pensaba que yo tendría algún servicio cuando yo regresara. Y ni siquiera traje ropa. Y le dije a mi nuera, ella había planchado mi saco y dije, me voy a quedar detrás del púlpito con... Ellos no saben que los pantalones son de una clase y el saco de otra. Son los que me pongo en la casa. Pero Meda, ella planchó mi camisa y todo, así que todo, no te preocupes, todo está bien. Ahora, tenemos una petición aquí, que hay un muy querido hermano, y creo que Prescott, creo que está conectado esta mañana, en Prescott, Arizona. Ahora, tenemos una petición aquí, que hay un muy querido hermano, y creo que Prescott, creo, está conectado esta mañana, allá en Prescott, Arizona. El papá de la hermana Mercer, acaba de estar en camino aquí, a la reunión, tengo entendido, y tuvo que ser llevado al hospital con un ataque al corazón, el hermano Caggins. Y también, el hermano Junior Jackson, creo que él está oyendo allá, en la siguiente radio allá, o en el siguiente teléfono allá en Clarksville, o en New Albany. Y su papá, está en el hospital, tengo entendido, con una seria operación de cáncer en el hígado. Así que, ciertamente queremos recordar a esos en nuestras oraciones. Y ahora, hay otros aquí también, pero no queremos tomar el tiempo. Dios sabe todo acerca de ellos, así que, oremos por ellos ahora. Amado Dios, ese amado anciano, de manos arrugadas, el hermano Caggins, un viejo veterano del campo, ha tendido en el hospital esta mañana, en alguna parte, sufriendo de un ataque en su corazón. Dios, ese pobre corazón, ha pasado por muchos problemas. Yo ruego a Dios que le ayudes, concédelo. A él le gusta, a él le encanta la vida, como a todos nosotros nos encanta, y él quiere vivir. Señor Dios, concédelo. Nosotros por toda la nación oramos, en el nombre de Jesús, por él, que tú lo sanes y lo saques. Creemos que tú lo harás, él vendrá directamente a la reunión. Oramos por el hermano Jackson, su precioso papá, acostado allá, ahora, al borde de la muerte. Y trajo al mundo a un buen muchacho como Junior. Yo ruego, amado Dios, que tú lo sanes. Yo sé que parece imposible. Los médicos, los doctores, no saben qué hacer en ese tipo de caso. Los médicos, los doctores, ellos, ellos no saben qué hacer en esa clase de caso. Pero recordamos al hermano Hall, también, cuando los mejores de todos los médicos aquí dijeron, en Louisville, dijeron, él solamente tiene unas cuantas horas para vivir con cáncer en el hígado. Y él está viviendo hoy, y eso fue hace veinticinco años debido a tu gracia. Así que ruego que tú sanes al hermano Jackson hoy, Señor, permite que tu gracia y misericordia sean con él. Y todo este gran montón de pañuelos y telas y cosas que están colocadas aquí en petición, tú las conoces todas, Padre. Yo ruego que tú concedas sanidad a todas ellas, en el nombre de Jesucristo. Amén. Ahora, para comenzar esta mañana, no pensé que yo iba a venir en primer lugar el domingo pasado. Y luego, otra vez, cuando lo anunciamos, yo vine. El hermano Neville me pidió que yo hablara. Y luego anunciamos que estaría aquí hoy, y no ha sido notificado a la gente alrededor del país. Y ahora tenemos este sistema de teléfono, el cual está muy, muy bien. La gente puede sentarse en sus hogares o reunirse en sus lugares, sus iglesias y demás, y oír el servicio. Yo aprecio eso. Ahora, veo puestas aquí. Habían habido muchas peticiones esta semana pasada sobre lo que dije el domingo pasado en el mensaje. Creo que olvidé ahora cómo lo titulé. Pero dije algo con respecto a pagar sus deudas. Y ustedes saben, no importa lo que uno diga, es malentendido por muchos. No porque ellos, ellos no quieren malentenderlo, pero ustedes simplemente lo malentienden. Y ahora, alguien dijo, ¿deberíamos de comprar un carro? O, ¿qué debería yo? Ahora, eso no es de lo que Jesús habló, o la Biblia allí, que dice, no debáis a nadie nada. Eso es cuentas rezagadas que ustedes pudieran pagar. Páguenlas. Eso no, eso no es deber a ningún hombre nada. No quiere decir, oh, debemos nuestra renta, nuestra cuenta del teléfono, nosotros, y demás. Nosotros, nosotros debemos esas cosas y las pagamos. Pero una vieja deuda rezagada que ustedes pudieran estar pagando, páguenla. Ven, ahora, no anden con alguna cosa pendiente sobre ustedes de esa manera. Recuerdo una ocasión cuando estuve enfermo, una vez cuando era un muchacho. Salí del hospital debiendo como dos mil dólares. Y solía haber una farmacia aquí, el señor Swaniger, le debía a él como trescientos o cuatrocientos dólares, una cuenta de medicinas. Él ni siquiera me conocía. Y el hombre, yo fui a donde él, yo no lo conocía. Y él simplemente la envió allá arriba, de todas maneras, nunca rehusó enviarla. Y yo dije, yo le debo a usted. Y yo dije, yo creo, Swaniger, era el señor Mason, allá en la avenida Court y Spring. Y yo dije, yo le debo a usted, y todavía estoy, estoy terriblemente débil, pero estoy tratando de ir a trabajar. Ahora, si no puedo pagarle, yo acababa de convertirme en cristiano. Yo dije, lo primero, señor Mason, como mi obligación hacia Dios, le debo a él mis diezmos, le quiero pagar a él mis diezmos primero. Y yo dije, luego, mi siguiente obligación es pagar mis deudas. Yo dije, mi padre está enfermo y él, y tenemos, somos diez hijos en la familia. Pero yo dije, yo voy a, si no puedo pagarle nada más que veinticinco centavos en esa cuenta cada día de pago. Si ni siquiera puedo pagarle los veinticinco centavos, vendré y le diré al respecto. Yo le diré, yo, yo, yo no puedo hacerlo esta vez. Ahora, con la ayuda de Dios, yo la pagué toda, ¿ven? Pero eso es lo que quiero decir, ¿ven? Que simplemente no diga a alguien. O, un cristiano aquí en la iglesia, en una ocasión, fue e hizo que se le hiciera un trabajo aquí en un carro, y el hombre vino. El hombre dijo, le pagaré, me pagan el sábado, o alguna u otra cosa, y él nunca le pagó. Y pasaron semanas tras semanas, y nunca le pagó, nunca dijo una palabra. Y el hombre vino, y me preguntó, él dijo, ven, se refleja contra la iglesia, se refleja contra Cristo. Si no le pueden pagar, vayan a decirle, digan, yo le debo, y le voy a pagar. Yo soy un cristiano, pero yo, yo simplemente, no puedo hacerlo en este momento, tengo, yo debo esto. Y recuerden, está en los libros de Dios también, ustedes saben que ustedes lo deben, así que eso es. Estoy tratando, por mí, y por todos nosotros juntos, tratando de que estemos listos, porque sabemos que nos estamos acercando a algo, muy cerca a algo que va a suceder. Así que queremos estar listos, cuando la venida del Señor se está acercando tanto ahora, queremos estar listos para esa gran hora. Ahora, queremos prepararnos, y hablar ahora, sobre un pequeño tema, aquí que escogí para esta mañana, con la ayuda del Señor. Y hablaremos tan brevemente como podamos, debido a la conexión de la gente. Espero que todos ustedes tienen una, por toda la nación, tienen una hermosa mañana, como la tenemos aquí en Indiana. Un clima agradable, fresco y hermoso, estamos teniendo ahora, desde que llovió, y está muy agradable. Ahora, quiero leer del libro de Hebreos, el capítulo 1, y del libro de San Juan, el capítulo 1. Hebreos 1, 1 al 3, y San Juan 1 al 1, o texto. Hebreos 1, 1 al 3, y San Juan 1 al 1, como texto. Mi tema esta mañana, es un estudio en las Escrituras. Ahora, leamos Hebreos 1, 1. Dios, habiendo hablado muchas veces, muchas maneras, en otros tiempos, a los padres, por los profetas. Pero en estos postreros días, nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó, heredero de todo, y por quien así mismo hizo el universo. El cual siendo en el resplandor de su gloria y imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. Habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la Majestad en las alturas. ¡Qué hermosa lectura! Ahora, San Juan 1, 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Ahora, y mi texto esta mañana es, Cristo es revelado en su propia palabra. Ahora, donde llegué a la conclusión para hablar sobre esto fue, porque... Ahora, donde llegué a la conclusión para hablar sobre esto fue debido a que... Sabiendo que lo que decimos, no debemos solo decirlo porque estamos reunidos para hablar por casualidad sobre algo, sino que es algo que ayudará a estabilizar al pueblo. Porque vamos a pasar por aguas peligrosas y traicioneras. Ya estamos navegando por ellas. Y a veces, creo que es con ustedes como es conmigo, que parece que... Es tan espantoso. Y algunas veces creo que es con ustedes como lo es conmigo, que pareciera como que tanto de ello es tan espantoso. Acabo de estar hablando con un joven ministro y su esposa en el cuarto hace apenas unos momentos. Y ambos están nerviosos, así como el resto del mundo, el resto de los seres humanos sobre la tierra. Yo dije, recuerden, Satanás tiene un golpe dirigido a ustedes. No importa quiénes son ustedes, Dios, Él tiene derecho a ese golpe. ¿Qué preferirían que fuera ese golpe? ¿Ser ciegos o ser un artrítico, sentado en una silla o ser nerviosos? ¿Ven? Él tiene una parte en la que Él puede golpearlos. Él tiene derecho a ese lugar descubierto. Ahora, ese es el lugar que ustedes tienen que mantener cubierto todo el tiempo. Y ver esta edad nerviosa en la que estamos viviendo. Y las cintas de la semana pasada, creo, les revelarán a ustedes las grandes cosas espantosas acerca de las cuales vamos a hablar uno de estos días cuando podamos conseguir un lugar suficiente. De la apertura de esas últimas plagas que han de ser derramadas sobre la tierra, esas copas, mejor dicho, el derramamiento de las copas y los siete truenos y esas cosas espantosas que vienen sobre la tierra. El hombre ahora y la gente hoy en día están en una condición tan neurótica. Todo el mundo. Si ustedes leen las elecciones de este mes pasado, se darán cuenta del tema allí. Es sobre Billy Graham, el gran evangelista. Él se puso tan cansado que él simplemente no pudo tener sus reuniones y él, él fue a la clínica Mayo para un reconocimiento médico. No había nada malo en él, solamente que él no hace suficiente trabajo. Y ellos lo pusieron a correr en ejercicio físico, él corre una milla cada día. Y luego el artículo sigue adelante diciendo que la ciencia ha probado que hoy en día que niños jóvenes, estos muchachitos y muchachitas, llegan a su edad mediana a los 20 años de edad. Y para los 25, muchas veces, en muchos casos, han salido de la menopausia a los 25 años de edad. No sé si ustedes lo sabían o no, pero hace unas noches, mientras el Espíritu Santo estaba hablando aquí en la reunión, una muchachita sentada aquí, eso es exactamente lo que estaba mal con esa criatura cuando la llamó. La miré la segunda vez, miré de nuevo y vi que era lo que pasaba. Yo pensé, no puede ser esa criatura, está demasiado joven. Pero era menopausia, como de 20 años de edad, 23, algo así, ¿ven? Mi mamá y la mamá de ustedes llegaron a esa época como de los 45 a los 50. Mi esposa llegó a esa época como a los 35. Ahora ha bajado a los 20. Toda la raza humana está degenerada. Bueno, si esos seres físicos de nuestro cuerpo se están despedazando, así por comer comidas híbridas, tensiones, lo que lo degeneran, ¿no degenera eso también la célula del cerebro? Entonces podemos ver cómo las mujeres pueden salir a la calle desnudas. Podemos ver cómo pueden correr por las calles a 120 millas por hora, todas estas cosas. Ha llegado a un punto donde toda la nación, todo el mundo, no solo esta nación, pero en todas partes, están mentalmente acabados. Y luego cuando abramos esas, si el Señor quiere, sobre esas siete copas y mostremos esas cosas espantosas, los hombres estarán tan dementes después de un tiempo, al grado que se imaginarán que están viendo hormigas del tamaño de una montaña. Estarán atormentando mujeres, serán langostas que vendrán sobre la tierra con el cabello largo para atormentar mujeres que se cortaron el suyo. Cabello como las mujeres, colgándoles, y dientes largos como un león, anjones en sus colas como un escorpión y demás para atormentar a los hombres sobre la tierra. Pero entonces será demasiado tarde para hacer algo al respecto. Ustedes enmiéndense ahora, atormentando. Y el domingo pasado, cuando estábamos examinando a fondo esos ciclos, acerca de cómo los cinco sentidos de la esfera exterior, esa es la entrada, cinco sentidos al cuerpo. Hay solo una manera en que ustedes pueden entrar al cuerpo. Eso es por medio de esos cinco sentidos, vista, gusto, tacto, olfato y oído. No hay otra manera de hacer contacto con él, el cuerpo. En el interior de ese hombre está un hombre llamado espíritu, y él tiene cinco sentidos. Pensar, pensamiento, y pensamiento, y amor, y conciencia, y demás. Muy bien. Ahora, uno no puede pensar con su cuerpo, uno piensa con su mente. Y ahí es donde demasiados de los cristianos solo se detienen. Y pueden, así como el maíz en el campo y la hierba en el campo, ellos pueden ser ungidos con el mismo Espíritu Santo con el que el verdadero creyente es ungido. Pero allí, en el interior de eso, la siguiente esfera, la tercera esfera, está el alma, y esa es predestinada por Dios. Allí es donde el verdadero germen simiente está, es allí adentro. Y recuerde, si tomo un cadillo y lo abro, injerto en él el corazón de un trigo y lo pongo allí, lo entierro, produciría un trigo del cadillo. No importa qué es el exterior, cuáles sean las emociones. Hoy en día, están tan confundidos acerca de la evidencia del Espíritu Santo y demás. Satanás puede imitar cualquier clase de don que Dios tiene, pero él no puede traer esa palabra palabra por palabra. Allí es donde él falló en el huerto del Edén, allí es donde él siempre ha fallado. Ahí es donde ellos, la cinta sobre falsos ungidos o ungidos. Ellos pueden ser ungidos con el Espíritu, hablar en lenguas, danzar, gritar, predicar el Evangelio y todavía ser un diablo. Es el interior. Ahora recuerden, Jesús dijo, todo lo que el Padre me ha dado, vendrá a mí. Ninguno puede venir si mi Padre no le trajere primero. Ahora, hemos pasado por la lección para mostrar que ustedes estaban en su tatara, tatarabuelo, hasta allá atrás, hablando físicamente. Entonces, eso es lo que ustedes son en el ser físico, lo natural. Algunas veces, un niño nacerá en una familia pelirrojo. Eso asombra al Padre, porque no hay nadie que él sepa de su gente pelirrojo o de la madre. Pero si ustedes fueran muy atrás, a varias generaciones, ustedes se darán cuenta que alguien era pelirrojo. Esa simiente continúa viniendo y ustedes vienen con la naturaleza de uno de muy atrás. Como hebreos, el capítulo 7 dice que Melquisedec, Abraham, le pagó diezmos a él cuando él volvía de la derrota de los reyes. Y leí, quien recibía diezmos, pagó diezmos, porque él estaba en los lomos de Melquisedec, o los lomos de Abraham, mejor dicho, cuando él se encontró con Melquisedec. Ahora, la misma cosa es esto. Si ustedes son un hijo de Dios, y si yo soy un hijo de Dios o una hija de Dios, nosotros estábamos en Dios en el principio. Y cuando Jesús llegó a ser la plenitud de la palabra, entonces nosotros estábamos en él en forma de germen. Cuando él fue crucificado, nosotros fuimos crucificados en su cuerpo. Cuando él resucitó de los muertos, resucitamos con él. Y ahora, desde que lo hemos reconocido, ahora nos sentamos juntamente con él en lugares celestiales en Cristo Jesús. Ven, porque nosotros, si somos hijos e hijas de Dios, somos los hijos de Dios. Entonces somos atributos de Dios. Entonces estábamos, tenemos vida eterna, y Dios es la única vida eterna que hay. Entonces, nosotros estábamos en él desde el principio. Y cuando Jesús llegó a ser toda esa palabra, entonces éramos parte de él entonces. Amén. Allí lo tienen. Cuando eso está ahí adentro, no hay diablo, no hay poderes, no hay nada que alguna vez pueda moverlo. Ese es el poste de amarre del alma. Ustedes pueden estar ungidos aquí afuera, en este espíritu, y desear y hacer todas estas otras cosas. Pero cuando llegue a este poste de amarre, a esa palabra, ustedes nunca se moverán de allí. Eso se mantendrá firme y fiel a esa palabra, a más no poder. Aparte de eso, a pesar de lo que ustedes hagan, todavía están perdidos. Esa edad de la iglesia, de la bodicea, desnuda, ciega, miserable, ni siquiera lo sabe. Ven, está afuera. Es ese ungido, ungido por el verdadero espíritu. Ven, ese espíritu santo puede caer sobre un hombre en su espíritu. Pero su alma es su germen. Ese germen es la palabra. Y como, a mí no me importa cuánto puedan ustedes predicar, cuán bien hacen esto, y cuánto aman. Esa es una de las entradas al espíritu. Ustedes no pueden amar con su cuerpo, ustedes aman con su espíritu. Esa es una de las entradas. Y ustedes pueden amar, y aún amar a Dios, y todavía no estar correcto. Ustedes pueden echar fuera demonios, y predicar, y hacer estas cosas, todavía no estar correcto. Jesús así lo dijo. Dijo que muchos vendrían en aquel día. Esa palabra lo concluye. En el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y aquel verbo llegó a ser carne, y habitó entre nosotros. Fíjense, voy a hablar sobre este tema de la Biblia, de Cristo revelado en su propia palabra. Donde saqué esta conclusión fue en mi cuarto. Alguna persona querida quizás esté sentada aquí esta mañana. Tengo un cuadro colgado en mi estudio, ahí arriba. Ese es un cuadro del rostro de Cristo de Hoffman, escrito en las viramenturanzas. Y justamente donde uno llega a un punto en que como que se necesita una parte del cabello, ellos presionaron un poquito más duro la pluma a medida pasa uno por esa parte. Allí, allí está él, colocado en su palabra, mirando directamente hacia afuera. Cristo en las viramenturanzas. Alguien, quienquiera que haya sido, le doy gracias por él. Alguien trajo ese cuadro y lo puso allí en mi estudio, de Elía subiendo en un carro de fuego. Nosotros apreciamos estas cosas. Muchas veces, grandes multitudes, simplemente no tengo oportunidad de hablar y decir estas cosas. Pero lo veo, hermano, hermana. Yo, yo lo sé y Dios lo sabe. Ahora voy a hablar sobre este tema de Cristo revelado en su propia palabra. Como en las viramenturanzas, ahí está un retrato de Cristo como sobresaliendo. Ahí es donde pensé en este tema. Ahora, Cristo y la palabra es lo mismo, ¿ven? Ellos dicen, ¿cómo fue la Biblia? La gente dice, Yo iba en carro con un hombre, no hace mucho tiempo. Él dijo, Piénselo, nosotros aquí, en esta tierra, de la manera que somos, y solo sabemos, o solo podemos decir que somos salvos, por una fábula judía llamada la Biblia. Yo dije, señor, no sé cómo dice usted eso, pero yo no creo que es una fábula judía, dije yo. Él dijo, bueno, una hora. ¿A qué le ora uno? Yo pedí tal y tal, y ciertas cosas no las recibí. Yo dije, usted ora mal. Nosotros nunca deberíamos llorar para cambiar la mente de Dios. Nosotros deberíamos llorar para cambiar nuestra mente. Dios no necesita ningún cambio. Es cierto. La mente de Dios no necesita ningún cambio. ¿Ven? ¿Ven? Está correcta. Yo dije, no por lo que uno oró. Yo conozco a un joven católico. Una vez tenía un libro de oraciones diciendo oraciones, y para que su madre viviera. Y ella murió, y él tiró el libro de oraciones en el fuego. Bueno, ¿viste? No voy a ir por el libro de oraciones. Pero, en cualquier caso, ¿viste? Tienes la mala actitud. Tienes que decirle a Dios lo que hacer. Bueno, ven, yo no estoy a favor del libro de oraciones. Pero, de todas maneras, ven, ustedes toman la actitud incorrecta. Ustedes le están tratando de decir a Dios qué hacer. La oración debería de ser, Señor, cámbiame para cuadrar con tu palabra. No, cambia, no, déjame cambiar tu mente. Tú cambia mi mente. ¿Ven? Tú cambia mi mente hacia tu voluntad. Y tu voluntad está escrita aquí en el libro. Y, Señor, no, no me dejes ir hasta que tú formes mi mente exactamente como tú. Y, entonces, cuando mi mente esté formada como tu mente, entonces, cuando mi mente esté formada como tu mente, entonces, creeré toda palabra que tú escribiste. Y tú dijiste ahí adentro que tú harías que a los que te aman, todo les ayude a bien. Y yo te amo, Señor. Todo está ayudando a bien. He estado esta semana allá en el campo quedándome con unos amigos muy queridos. Yo les pregunté a algunos de ellos en la mesa ayer, cuando estábamos comiendo, siempre nos sentamos alrededor y tenemos un pequeño, como un pequeño estudio sobre la Biblia. Estábamos hablando acerca del amor. Hay una cierta persona que me dijo, él dijo, yo creo que usted es un anticristo. Yo dije, si eso fuera agradable a mi Señor, eso es lo que quiero ser. Quiero ser cualquier cosa que Él quiere que yo sea. Yo lo amo a Él. Y si Él me echara en el infierno, todavía lo amaré a Él, si me voy con el mismo espíritu que tengo ahora. Él me miró a mí un poco extraño. Vi a cuatro o cinco de ellos ahí, hombres jóvenes, esposas jóvenes, buenas mujeres. Yo sabía cómo esos muchachos amaban a sus esposas. Así que les dije, yo dije, esta es la manera de probarlo. Si su esposa, antes de que ustedes se casaran, ahora, ustedes retrocedan. Digamos que ustedes, esta vida de casados, ustedes han estado soñando que estaban casados. Realmente no estaban casados, sino que ustedes soñaron de que lo estaban. Y ustedes despertaron y fueron y hablaron de ello con su novia y dijeron, ¿sabes? Soñé que estábamos casados y tuvimos hijos. Estábamos viviendo felices y esperando la venida del Señor y todo. Y entonces esta muchacha les dijera a ustedes, ¿sabes? Yo amo a otro hombre más de lo que te amo a ti. Yo pudiera ser más feliz con el otro hombre. ¿Pudieran ustedes, de todo corazón, amar a Dios? ¿Pudieran ustedes, de todo corazón, amar a Dios? ¿Pudieran ustedes lo suficiente para decir que las bendiciones de Dios descansen sobre ti, querida? ¿Vete con este otro hombre? Ahora, ahora examinen eso. Cada uno de ustedes, hombres o ustedes, mujeres, ¿ven? Bueno, si su amor es correcto, harían eso, porque están interesados en el bienestar de ella. ¿Qué? ¿Sabes? Puedes tenerla, puedes vivir con ella, es tu esposa, va a ser, va a ser, va a casarse, pero no va a ser feliz. Que ustedes saben que pudieran tenerla, pueden vivir con ella, ustedes, ella es su esposa, ella lo será, ella se casará con ustedes, pero ella no será feliz. Ella sería más feliz, y entonces, si ustedes la aman, entonces, ustedes quieren que ella sea feliz. Por tanto, cualquiera que sea la voluntad de Dios, que la voluntad de Dios sea hecha, sea que yo esté feliz con ella o no. Yo quiero vivir, para que Él esté satisfecho con lo que yo hago. Por tanto, examinen su objetivo y su motivo por medio de eso. Ustedes saben si aman a Dios o no. ¿Qué si Él dijera, me servirías tú, si yo te voy a desechar? Yo te amo de todas maneras. Por tanto, si las iglesias vieran eso y pudieran creerlo de esa manera, no sería uno tratando de quitarle la pelota de fútbol al otro compañero cuando Él está corriendo con ella. Él estaría protegiendo a ese, ¿ven? Cuando el real y verdadero motivo y objetivo no sería uno tratando de decir, oye, yo tengo eso también, yo, este soy yo, este. ¿Ven? Dios no puede usar a un hombre. Hay tanta imitación que le sigue, y ese es Satanás, y la gente no puede darse cuenta de eso. Están tratando de quitarle la pelota a alguien al cual se la han dado. Dejen que Dios levante un cierto ministerio y observe cuántos se van en pos de Él. ¿Ven? ¿Ven? Ahora, amor genuino para Dios, no importa qué parte soy, Señor, si tan solo puedo decir una palabra a favor de ella, ayudar a protegerla, permíteme hacer eso, ¿ven? Esa es la misma cosa que sería acerca de su esposa. Si usted verdaderamente la ama, ¿ven? No es un, no es un, un amor filio, es un amor ágape, un amor genuino. Ella pudiera vivir con alguien más, más feliz. Ustedes no están casados ahora, por supuesto, ustedes no pueden. Y a propósito, la gente que está escuchando estas cintas. Algunos tantos envían, dicen, pues en el divorcio y casamiento usted dijo esto y usted dijo aquello. Yo dije eso tantas veces, estas cintas van solo. Estoy hablándole a mi congregación, hermano. Yo no soy responsable por lo que Dios le dio a usted para pastorear. Soy responsable por la clase de alimento que alimento a esta gente. Esto es solo para este tabernáculo, ¿ven? Ahora, si la gente quiere escuchar las cintas, eso depende de ellos. Pero estoy hablándole a los que Dios me ha dado. Fueron los pecados de ellos los que fueron omitidos. Alguien escribió y dijo, pues yo hice esto e hice aquello. Usted dijo que nuestros pecados. Yo, yo no dije eso. Yo dije, atiendan esto. Esto solo es para esta gente aquí mismo. La gente aquí en el tabernáculo, mi propio rebaño. Ahora, si la gente quiere hibridar el alimento y cosas allá afuera, ustedes, ustedes obtengan la revelación de Dios y hagan lo que Dios les dice que hagan. Yo haré lo mismo. Pero estos mensajes son para esta iglesia. Fíjense ahora, nosotros regresamos, tenemos que tener una u otra cosa de la que tenemos que agarrarnos. Algo tiene que ser un poste de amarre. En otras palabras, es lo definitivo. Y todos deben tener algo definitivo o un absoluto. Yo prediqué sobre ello una vez hace años, sobre un absoluto, un punto que es la última palabra. Como el árbitro en un juego de pelota. Si él dice que es un strike, eso es exactamente lo que es. No importa cómo lo vieron ustedes, el árbitro dijo que es un strike. Ustedes dijeron, yo, 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 no fue un strike. Pasó. Yo vi él. No importa qué es. Cuando él dijo strike, eso es, eso lo concluye exactamente. Él, él es lo definitivo. Y el semáforo es algo definitivo. Si dice, siga. Ustedes dicen, pues yo, yo tengo prisa, yo tengo, no, no. Dice, usted quédese quieto mientras la otra persona sigue. Ven, es lo definitivo. Ahora, tiene que haber algo definitivo para todo lo que uno hace. Tuvo que haber algo definitivo cuando uno escogió a su esposa. Tuvo que haber una mujer que uno tenía que elegir. Ahora, tiene que haber un tiempo donde, cuando uno va a comprar un carro, qué clase de definitivo va a ser uno. Será Ford, Chevy, Plymouth, carro extranjero, sea lo que sea, uno tiene que tener algo definitivo. Y así es con la vida cristiana. Tiene que haber algo definitivo. Ahora, si un hombre dijo, fue a donde otro hombre y dijo, oyó a alguien decir, bueno, usted debería de ser bautizado. Y este hombre nunca, quizás, la de él, alguna iglesia que no bautizaba, solamente rociaban. Yo creo que, digamos, por ejemplo, los metodistas, ellos sí bautizan si se pide, tengo entendido. O quizás él, un católico, creo que ellos solo rocían. Así pues, si un hombre oyó algo acerca de ser sumergido en el agua, pues, él no entendió eso. Él fue criado católico. Así que él va a donde el sacerdote y dice, padre, tengo entendido que debemos de ser bautizados por inmersión. ¿Qué dice nuestra iglesia acerca de eso? Pues dice que, que debemos ser rociados. Si esa iglesia es su definitivo, eso lo concluye. Toda controversia ha terminado. Así lo dijo la iglesia. Y eso es todo. ¿Qué es cierto? Si un hermano bautista nos oyera decir que nosotros creemos en ser bautizados por inmersión, él diría, yo creo eso. Y en el nombre de Jesucristo. Ahora, este miembro de la iglesia regresa a donde el pastor y dice, pastor, oía un hombre decirme que deberíamos de ser bautizados por inmersión, ciertamente, pero en el nombre de Jesucristo. Bueno, diría él. Ahora, veamos. Pues aquí el libro dice que debemos ser bautizados usando Padre, Hijo, Espíritu Santo. Si esa iglesia es lo definitivo, eso lo concluye. Él no tiene interés en lo que alguna otra cosa dice. Ese es su definitivo. Pues toda denominación es lo definitivo para sus creyentes. Pero para mí y para los que yo espero que estoy guiando a Cristo y por medio de Cristo, la Biblia es nuestro definitivo. No importa porque Dios dijo, sea la palabra de todo hombre mentira y la mía verdad. Y yo creo que la Biblia es lo definitivo de Dios. No importa lo que alguien más dice, ella es lo definitivo. La Biblia no es un libro de sistemas. No, señor, no es un libro de sistemas, ni un código de moralidad. La Biblia no es un libro de sistemas, tantos sistemas y demás. No, señor. No es un libro de moralidad. No, señor, no lo es. Ni es un libro de historia en total. O tampoco es un libro de teología. Porque es la revelación de Jesucristo. Ahora, si les gustaría leer eso, a ustedes que tienen sus papeles anotándolo. Eso es Apocalipsis 1, 1 al 3. Como la Biblia es la revelación de Jesucristo. Solo leámoslo mientras tenemos tiempo. Creo que no tengo demasiadas notas aquí de las cuales hablar. Si el Señor tarda, pues trataremos de tomar de ellas. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, John. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo, Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. Bienaventurado el que lee y los que oyen la palabra de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo. Así que la Biblia es la completa revelación de Jesucristo. y fue escrita por profetas. Hebreos 1.1 en Dios habiendo hablado muchas veces a los padres por los profetas en estos postreros días nos habla a través del Hijo Jesucristo. el cual era los profetas todos ellos juntos. Jesús era Malachi Jesús era Jeremí Isaiah Elijah Jesús era Malaquías Jesús era Jeremías Isaías Elías todo lo que ellos eran estaba en Él y todo lo que ustedes son y todo lo que yo soy está en Él palabras testigos de la palabra así que ella no es un libro de sistemas un código de éticas de moralidad tampoco es un libro de historia un libro de teología no lo es sino que es una revelación de Jesucristo Dios mismo revelado de palabra a carne eso es lo que ella es la Biblia es la palabra y Dios es la carne Dios es la palabra mejor dicho y Jesús es la carne es la revelación como Dios la palabra fue manifestado en carne humana y fue revelado a nosotros y por eso es que él llega a ser un hijo de Dios él es parte de Dios ¿entienden? ahora él no es el cuerpo es parte de Dios tanto que es un hijo un hijo como los católicos lo dicen hijo eterno y todo el resto de las iglesias la palabra ni siquiera tiene sentido ¿ven? no puede ser eterno y luego ser un hijo porque un hijo es algo que es engendrado de y la palabra eterno él no puede ser un eterno él puede ser un hijo pero él no puede ser un hijo eterno no señor no puede ser un hijo eterno ahora pero él es el hijo tanto que toda la palabra que estaba en Jeremías en Moisés y todas esas palabras como él dijo ellas hablan de mí toda aquella verdadera y divina revelación de la palabra fue a dar a un cuerpo humano y Dios puso carne alrededor de él esa es la razón de que él fue llamado hijo la razón de que él se refiere a padre pues es tan sencillo si tan solo le permiten a Dios derramarlo dentro de sus mentes ven Dios revelado en un cuerpo de carne fíjense revelado de carne o de palabra a carne eso es San Juan 1 14 y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros ahora fíjense en esta Biblia algunos de ellos dijeron oh pues ha hecho esto ha hecho aquello pero permítanme decirles algo vamos a entremos en la historia de la Biblia un momento veamos de donde vino fue escrita por 40 diferentes escritores 40 hombres escribieron la Biblia durante un espacio de 1600 años aparte 40 hombres escribieron la Biblia durante un espacio de 1600 años aparte y en diferentes tiempos predicando los eventos más importantes que hubiera sucedido en la historia y en diferentes tiempos prediciendo los eventos más importantes que hayan sucedido en la historia del mundo y muchas veces centenares de años antes de que sucedieran y no hay un solo error en todos los 66 libros oh hermanos ningún autor excepto Dios mismo podía ser tan exacto ni una sola palabra contradice a la otra recuerden 1600 años aparte la Biblia fue escrita desde Moisés hasta hasta la muerte de Juan en la isla o la isla de Patmos 1600 años y fue escrita por 40 autores uno no lo sabía ni la otra y nunca lo sabía como la palabra 1600 años y fue escrita por 40 autores diferentes uno ni siquiera conocía al otro y ellos nunca la tuvieron como la palabra algunos de ellos ni siquiera vieron la palabra pero cuando lo escribieron y se entendió que eran profetas entonces cuando juntaron sus profecías cada una de ellas encajó la una con la otra miren a Pedro quien anunció en el día de Pentecostés arrepentidos cada uno de vosotros y bautizados en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados hablo nunca había oído nada al respecto él fue a Arabia por tres años para estudiar el antiguo testamento para ver quien era esta columna de fuego que le habló a él en el camino diciendo Saulo porque me persigues como podía él estar errado él ni siquiera le consultó a la iglesia en lo absoluto y catorce años después cuando se encontró con Pedro estaban predicando lo mismo palabra por palabra esa es nuestra Biblia que las palabras de otros hombres fallen esto ningún hombre le puede añadir uno ya no le añade a la Biblia no señor esta es la completa revelación eso es todo como los siete sellos como los siete sellos los siete sellos alguien me continuaba diciendo ahora usted va el señor le hablará a usted hermano cuando estos sellos sean revelados y nos dirá cómo acercarnos más a Dios y cómo hacerlo yo dije no señor no puede ser porque la Biblia los siete sellos en ella tenía los siete misterios escondidos ya estaba escrito pero ellos no entendieron qué era observen cómo siguieron adelante con eso siendo bautizados en el nombre de Jesús ven eso no era el nombre del Señor Jesucristo vean todas esas cosas cómo fue porque hay muchos Jesús tengo varios amigos aquí en la tierra llamados Jesús amigos ministros no es eso es nuestro Señor Jesucristo ningún autor excepto Dios podía ser tan correcto ahora solo veamos cómo fue escrita esta Biblia ahora digamos por ejemplo desde que si nosotros fuéramos ahora y tomáramos 66 libros de medicina que tratan sobre el cuerpo escritos por 40 diferentes escuelas de medicina 116 o 1600 años aparte me pregunto con qué clase de continuidad nos encontraríamos cuando George Washington nuestro presidente hace como 200 años para la pulmonía y arrancaron su uña del dedo del pie y dejaron que sangrara una pinta que si tomáramos vayamos un poquito más adelante sobre algunas cosas a las que somos tan atraídos hoy en día eso es ciencia que si tomáramos 40 diferentes de ciencia de 1600 años aparte y ver con qué nos encontraríamos un científico francés hace 300 años probó por medio de la ciencia al rodar una pelota que si alguna velocidad terrorífica era obtenida a más de 30 millas por hora el objeto dejaría la tierra y caería piensan ustedes que la ciencia se referiría de nuevo a eso alguna vez hay alguna continuidad con eso ahora cuando manejan por la calle aquí en la carretera a 150 millas por hora pero él probó científicamente eso por la presión de la pelota rodando en la tierra que a 30 millas por hora que cualquier objeto se levantaría de la tierra y se iría caería en el espacio no no hay continuidad en eso pero ni una sola palabra en la biblia contradice a la otra ni un solo profeta contradijo alguna vez al otro ellos eran cada uno perfectos y cuando venía uno y profetizaba y ese verdadero profeta se levantaba y lo reprendía entonces era manifestado ven así que la biblia es la palabra de dios para todos los verdaderos creyentes ahora uno no podría conseguir exactitud en lo que los doctores estarían de acuerdo uno ni siquiera puede conseguir exactitud de ellos ahora uno no puede conseguir exactitud en la ciencia ahora ahora ustedes saben hace algún tiempo nos dijeron que la que cuando la biblia dice que el vio cuatro ángeles en pie sobre los cuatro ángulos de la tierra que eso no podía ser la tierra era redonda pero la biblia dice cuatro ángulos pues ahora ustedes vieron hace dos semanas o hace tres semanas han pasado ahora los periódicos publicaron este artículo descubrieron que el mundo es cuadrado ¿cuántos vieron eso? pues seguro ven yo lo tengo todo copiado solo esperando que alguien diga algo y van a descubrir algún día que tampoco están viendo 150 millones de años luz en el espacio están yendo alrededor en un círculo eso es exactamente ustedes van a descubrir uno de estos días que cuando se van al cielo ustedes no se van a alguna otra parte ustedes todavía están aquí mismo también solo que en otra dimensión más rápida que esta a través de este cuarto está pasando color todo color camisa vestido cualquier cosa que ustedes tienen puesto es eterno está registrado dando vueltas y vueltas alrededor del mundo cada vez que ustedes pestañean sus ojos está registrado observen la televisión probará eso cuando ustedes nacen Dios pone un disco no hace pone un disco no hace mucho ruido por un poquito de tiempo ustedes saben ese es el pequeño bebé hasta que llega a la responsabilidad entonces comienza el ruido él comienza a decir cosas y hacer cosas por las que él tiene que responder y entonces cuando esa vida termina ese disco o cinta es quitado y puesto en la en la gran biblioteca de Dios ahora como van a evitar eso en el tribunal esto cada de nuevo en frente de ustedes cada movimiento que hicieron cada pensamiento que pasó por sus mentes pueden ver eso ahora pueden ver donde Dios paraba aquí la otra noche y había estado un hombre en la plataforma alto calvo un hombre muy bien parecido fuerte y él salió el señor le había dicho muchísimas cosas acerca de su familia y qué debía de hacer y él fue y se sentó en unos minutos ahí venía delante de mí otro hombre así pero él tenía su rostro hacia abajo yo no podía distinguir y miré hacia el hombre de nuevo allá y él no era él porque era otra cosa y a este hombre yo no lo podía encontrar miré alrededor no había nadie detrás de mí yo dije el hombre está sentado dentro de esas cortinas allí y era nuestro un hermano que viene aquí a la iglesia alto calvo un tipo de hombre bien parecido sentado allí así y él tenía su rostro inclinado orando porque él estaba casi a punto de morir con problemas del estómago él iba a comprar un par de zapatos su esposa quería que él se comprara un par de zapatos nuevos él dijo no no tengo que comprarlos porque no voy a vivir para usarlos él se estaba muriendo y estaba sentado allí ven ustedes en esa dimensión aleluya Dios simplemente se movió para allá adentro y dijo ahí está sentado justamente la posición en la que él estaba ven lo que quiero decir ahora fíjense no hay ningún error en las escrituras Jesús la palabra de Dios percibe el pensamiento que está en el corazón la palabra de Dios es más fuerte más cortante Hebreos 4 12 la palabra de Dios es más cortante más eficaz que una espada de dos filos aún disierne los pensamientos e intenciones de la mente ven entra muy adentro en la mente y saca y disierne que es discernir dar a conocer revelar y eso es lo que la palabra de Dios hace hoy en día decimos la iglesia católica es la palabra de Dios los bautistas los metodistas la pentecostal el tabernáculo eso es de errado la palabra es la revelación Dios revelado por la palabra no pudiéramos haber conseguido conseguir ninguna continuidad entre médicos entre científicos diferentes si Einstein tan solo hubiera tenido la aplicación espiritual como él tenía la aplicación física a medida él estudiaba las leyes de la luz y demás él nos pudiera haber dicho algo cuando hizo un mensaje sobre ese gran centro en alguna parte en los cielos que si alguna vez entraban en contacto con ese centro uno pudiera criar tierras hacer cualquier cosa y el poder sería ilimitado ven él había visto eso ustedes ven esas pequeñas bolsas pasando por el aire los llaman platillos y demás la gente tan eso pues es mejor que dejemos eso en paz oyen de todas estas personas que desaparecen dicen ustedes no se oye de ellos están parados ahí y no están allí de esa manera va a ser el rapto uno de ellos se dejará venir hacia abajo y este cuerpo terrestre se vestirá con un cuerpo celestial y ellos serán quedará piel cabello o huesos será transformado en un momento de tiempo dejándose venir del espacio y llevándose eso a casa vemos todo esto sucediendo ahora y el pentágono preguntándose acerca de estas luces y luces místicas y todo lo que están viendo en el cielo ustedes vieron que tenían una aquí en el periódico en jeffersonville esta semana y demás una luz mística así que oh no saben que es pero escuchen hijitos los va a recoger uno de estos días ven ven no se preocupen recuerden Jesús dijo como fue en los días de Sodoma que sucedió poco antes de Sodoma Dios descendió con unos ángeles y tuvieron un juicio investigador dijo he oído el clamor que es tan pecaminoso tan grande así que yo he descendido para averiguar si es totalmente la verdad o no es correcto eso observen a ese principal que se quedó con Abraham pudo discernir los pensamientos que estaban en el corazón de Sara detrás de él ahora ustedes miren alrededor solo un poquito y fíjense ven observen lo que está haciendo lo mismo hoy en día es un juicio investigador pues después de un tiempo la iglesia cuando puede quedarse en ese lugar y toda la simiente haya sido traída a su sitio habrán desaparecido no sabrán que le sucedió a ellos uno estará yendo en una dirección ven uno estará yendo a la casa del pastor y uno estará yendo para acá o para allá y cuando menos lo piensan no están allí porque no el cual era el tipo Dios se lo llevó y no fue hallado desciende a investigar la continuidad la continuidad como la traslación de Enoch un tipo de Israel siendo llevado en el arca tan perfecta la palabra de Dios es tan perfecta aún hasta el antiguo y nuevo testamento son dos mitades y un entero eso es correcto el antiguo testamento es la mitad de ella y el nuevo testamento es la mitad de ella pónganos juntos ustedes tienen toda la revelación de Jesucristo allí están los profetas hablando y aquí está él en persona ven dos mitades y un entero ahora no queremos tomar demasiado ahora recuerden el antiguo testamento no está completo sin el nuevo y el nuevo no pudiera estar completo sin el antiguo esa es la razón de que dije dos mitades un entero porque los profetas dijeron él estará aquí él estará aquí él estará aquí le harán esto a él le harán esto a él y aquí está él él estuvo aquí él estuvo aquí y le hicieron esto a él y le hicieron esto a él acabo de predicar sobre eso hace unas noches ahora para estudiar la escritura Pablo le dijo a Timoteo estúdiala usa bien la palabra de Dios la cual es verdad esas son tres cosas indispensables en la escritura al usar la palabra de Dios hay tres cosas que ustedes no deben hacer ahora estudiemos esas durante los siguientes diez minutos tres cosas que ustedes no deben hacer y afuera en todo el país donde quiera que estén por toda la nación asegúrense de anotar estas en su mente si ustedes no tienen un lápiz ustedes no deben hacer estas cosas les decimos todo el tiempo como deben hacer ahora les voy a decir que es lo que no deben hacer ahora usted no deben interpretar mal la palabra ustedes dicen pues yo creo que quiere decir esto quiere decir exactamente lo que dice no necesita intérprete y ustedes no deben de colocar mal la palabra y ustedes no deben dislocar la palabra y si hiciéramos cualquiera de estas pone a toda la biblia en una confusión y en un caos fíjense interpretar mal a jesús en la forma de dios en un hombre ustedes lo harían a él ustedes lo harían a él un dios de tres interpretar mal a jesucristo siendo la palabra ustedes lo harían a él un dios de tres o ustedes lo harían a él la segunda persona en una deidad y al hacer eso ustedes enredarían todas las escrituras ustedes nunca llegarían a ninguna parte así que no debe ser interpretada mal y si ustedes dicen que una cierta cosa ustedes le ponen una interpretación a ella y ustedes la aplican a otro tiempo o ha sido aplicada a otro tiempo ustedes también hacen una interpretación incorrecta alguien interpreta mal a jesucristo en la biblia de que no es dios mismo hacerlo él la segunda persona o un dios de tres eso trastornaría toda palabra en toda la biblia quebrantaría el primer mandamiento no tendrás ningún dios ajeno delante de mí muy bien haría a toda la raza cristiana un montón de adoradores paganos adorando a tres diferentes dioses ven que clase de biblia tendrían ustedes entonces eso nos haría lo que los judíos dicen que somos dijeron cual de sus dioses es su dios así que ven ustedes ustedes no pueden interpretar mal la biblia porque Jesús mismo es la interpretación de la biblia cuando él es manifestado en la edad en la que la parte de su cuerpo está siendo manifestada si es la edad de la mano debe de ser una mano no puede ser una edad de la cabeza si es la edad de la voz pues entonces no puede ser una edad del pie ven y ahora estamos en la edad del ojo y ahora la siguiente es el mismo que viene ver profético ven a través de la edad empezamos desde los cimientos desde la primera edad de la iglesia cuando la semilla entró en la tierra la semilla completa luego salió por medio de los pies Lutero volvió a salir luego por medio de Wesley luego en los pentecostales las lenguas en los labios ven ahora está en los ojos profético de Malaquías 4 y demás y ahora no queda nada más por venir sino él mismo para entrar en esa porque esa es la última cosa que hay la siguiente es la inteligencia y nosotros no tenemos inteligencia propia es la suya no tenemos vista propia como puede un hombre ver de antemano esas cosas él no lo puede hacer es Dios mismo ven está está llegando a un punto y él ha gobernado el cuerpo por todo el camino luego el cuerpo completo de cristo es revelado en la forma de una novia que fue sacada de su costado como Adán lo hizo en el principio como la de Adán lo fue mejor dicho en el principio si dios esto pondría a toda la biblia en una confusión quebrantaría el primer mandamiento y haría un dios un dios pagano de tres simplemente simplemente arruinaría todo el cuadro de la biblia así que ustedes no deben interpretar mal la biblia ahora esa solo es una cosa cuando toda escritura en la biblia tiene la misma aplicación ustedes tienen que colocarla en su lugar y al colocarla mal ustedes pudieran hacerlo a él dios en una edad y en la siguiente edad ustedes lo harían a él una historia al colocarla mal así que ustedes no deben colocar mal la escritura él es dios todo el tiempo si ustedes hicieran a él hoy un dios de historia lo que fue allá atrás y él no es el mismo hoy que van a hacer con hebreos 13 8 ven él es el mismo ayer hoy y por los siglos ahora así que vean lo que esto haría y lo que ha hecho ya lo ha hecho lo hace a él negar su propia palabra al colocar malas escrituras distocar las escrituras ustedes pudieran armar su cuerpo mal el pie donde la cabeza debería de estar o algo exactamente igual que un en otras palabras ustedes pudieran tener a Jesús enseñando el mensaje de Moisés ustedes pudieran tener o aún a Wesley enseñando la edad de Lutero ustedes pudieran tener ahora a nuestra edad enseñando pentecostés el mensaje pentecostal ven ustedes en qué enredo estaría pentecostés ya ha mostrado sus colores Lutero ya mostró los suyos entró en denominación murió allí mismo la edad comenzó ahí se fue fíjense tan pronto como fue organizada murió ahora vean si eso no es correcto miren hacia atrás a través de las páginas de la historia cada vez que se organizó murió allí mismo ya nunca hubo nada en ella llegó a ser una adoradora del dios de este mundo y entró en organismos y organizaciones y denominaciones e ilusiones un montón de rickies entraron allí y pusieron sus propias objeciones en ella o inyectaron sus propios pensamientos mejor dicho en ella y que sucedió llegó a ser un enredo va a culminar en el dios de este mundo donde pondrán en el trono a satanás mismo pensando que tienen un gran líder del mundo para traerles paz yo les dije el otro día lo diré de nuevo que aún la misma civilización hoy en día es absolutamente contraria a dios la civilización es contraria a dios la educación está a un millón de millas de él la ciencia está a un millón de millas la ciencia y la educación están tratando de refutar a dios ven por medio de seminarios teológicos y escuelas y cuartos de ciencia y demás ellos han tenido su sacudida tienen la visión de la otra noche del hombre cuando él gritó a aquellos científicos allá derramando esa cosa adentro así ellos simplemente se voltearon y miraron hacia arriba y siguieron adelante habrá una cabalgata más fíjense oh estas tres cosas indispensables deben de ser ahora ustedes no pueden jesús no vino predicando el mensaje de noé él no vino predicando el mensaje de Moisés o Moisés no vino predicando ven no coloquen mal la escritura tiene que estar en el tiempo ahora ustedes no pueden aplicar cuando ese gran hombre Juan Wesley salió el gran hombre Lutero cuando Lutero salió con su mensaje de justificación ahora cuando ese era un Lutero era un gran hombre él llamó a la iglesia fuera de la oscuridad y él estableció la justificación por medio de la fe y cuando lo hizo edificaron una organización encima de ello y murió la vida viajó como lo es en un tallo de trigo entrando directamente a la edad de Wesley a la borla de Lutero salieron otras que murieron con ella el cual era Swingley y Calvin y todo el resto que salió de esa gran reforma luego vino Wesley otra edad se había convertido en una borla Wesley y Atterbury y todos aquellos y Juan y su hermano y todos ellos grandes hombres de Dios con un mensaje simplemente recorrieron el país lo organizaron murió luego salió pareciendo exactamente como que iba a echar el grano ahora y se dieron cuenta que era una cáscara pentecostés pero detrás de todo ello vino un pequeño brote y se fijan generalmente yo creo como tres o cuatro años después de que Lutero estuvo en el campo que la iglesia luterana se organizó solo en un tiempo breve después de que Wesley estuvo en el campo fue organizada en Tucson hemos tenido un programa de como la iglesia de Wesley o la iglesia metodista empezó a existir y cuando ellos vinieron aquí a América muchos de ellos habían regresado y dijeron que habían establecido una carta constitucional y demás de Inglaterra para traerla aquí y como fue todo dramatizado yo vi allí mismo lo que sucedió allí ella murió bueno salieron los pentecostales esos antiguos gritadores allá en los días pasados recibieron el dolor de hablar en lenguas y empezaron con hablar en lenguas luego lo llamaron la evidencia del Espíritu Santo luego se organizaron uno dijo uno dijo que le iba a hacer esto y el otro aquello y ellos tuvieron cuestiones y cuestiones ¿qué hizo? cada una de esas hojas simplemente se desplegó exactamente como lo hizo en el tallo y como lo hizo en la borla tuvieron a los unitarios a los que creen en dos a los trinitarios y a la iglesia de Dios y todas estas otras simplemente se desplegaron se desplegaron se desplegaron pero ahora de acuerdo a la naturaleza la cual es un ejemplo perfecto ustedes nunca serán nada para sacarlo de ello educándolos una familia o amigos míos allá en Kentucky acaba de nacerles un pequeño pequeño bebé el otro día y la madre estaba levantada cuando estaban cocinando nuestra cena y ella estaba ayudando a la otra hermana a cocinar la cena para un montón de nosotros los hombres que habíamos estado afuera cazando y así que el bebé empezó a llorar y yo estaba hablando yo creo que la madre se sintió un poco avergonzada así que ella corrió y cogió el bebé y comenzó a alimentar al pequeñito yo dije ustedes saben esa es simplemente la naturaleza ven ahora ustedes no pueden nunca han encontrado una mejor manera para que un bebé obtenga lo que quiere que llorar por ello ahora ustedes pudieran darle un un libro de éticas y sentarse aquí y decir te quiero enseñar teología hijo ahora no empieces a chillar por aquí como los otros niños tú eres diferente ahora cuando tú quieras ser alimentado tú suena esta campanita aquí simplemente no funciona no simplemente no funciona así que cuando ustedes observan la naturaleza ahora vemos donde cada edad y directamente hemos proyectado que estamos en la última edad la cáscara se ha separado y hemos tenido 15 años casi 20 ahora años de la mensaje que se cae de la nación a la nación y esta mañana se conectó a la nación y no organización y hemos tenido 15 años casi 20 ahora años del mensaje recorriendo de nación a nación y esta mañana conectados por toda esta nación ven y sin organización no puede organizarse nunca ha habido nada igual ni lo habrá en el futuro ven lo que pasa con el mensaje hoy en día es que aquellos que lo obtienen en sus corazones deben de quedarse en la presencia del hijo para ser madurados en inglés las palabras sol e hijo suenan igual y casi se escriben igual ven ustedes pueden tomar el mensaje y luego dejar que el hijo le saque todo lo verde cosiéndolos que los haga cristianos maduros ven lo que quiero decir Dios viene pronto para recibir a su iglesia y debemos de tener ese tipo de cristianos para que él los reciba el trigo tiene que ponerse maduro muy bien estas tres cosas indispensables deben de ser no debe interpretarse mal o manejarse mal interpretarse mal o o dislocarla debe de ser conservada exactamente de la manera que Dios dijo que era para el mundo es un libro de misterio la gente cree que solo es un libro misterioso una vez yo estaba hablando con un hombre muy famoso aquí en la ciudad que tiene una gran posición de cristianismo y le dijo y le dijo yo traté de leer el libro de revelaciones una noche que John debe de ser